Autorizó CNN, en marcha el partido, ¡vamos Paraguay! La salida de Gago, arranca el compromiso con el Bicel, está teniendo la pelota. Riveros, estaba al toque, Roque para la marca. Pelota que va para la punta, pelea Richard Tee, sale para la cobertura, Paulo. Giró bien, atención, se vino el avance para el argentino, ¡qué lindo! Toque, está el rebote para el argentino, ¡vino el remate! ¡Gol de Argentina! Ángel Di María se le queda esa pelota en la cabecera del área, ¡qué lástima! Se le quedó la pelota en una muy buena jugada, serie de toques. Aparece el balón de taco allí en la cabecera del área de Di María que tiene el perfil. Se desvía para mi gusto, esa pelota levemente en alguien, y va al ángulo superior derecho del arco de Cuto Villar. Ángel Di María, Argentina 1, Paraguay 0. ¡Qué pena! Muy rápido, querido. Y ahora hay que empezar todo de cero. A replantear lo que inicialmente tenía pensado, el uso para el trámite del partido. Le hicieron muy bien, todo de primera, la verdad impresionante. Y le quedó a Di María, que definió de zurda, se desvió también para mí en un jugador argentino que pasaba por la zona. En la cabeza. Pero hay que darle mérito al que le pegó, que fue Di María. Lamentable arrancar así, pero se puso arriba Argentina. Lamentablemente el remate de Di María se desvía a la espalda en realidad de la Besi. Y es el 1 a 0 para Paraguay. Costa que Paraguay empezó atacando. Y bueno, pero vamos Paraguay. Pero una mojina con asunto de Coa. Esta es la salida que va a corresponder al equipo argentino cuando vemos una y otra vez. El remate de Di María que se desvía a la espalda. Prácticamente en la nuca. Y ese aquí es la Besi. ¿Y cuándo va a pasar? Y cuándo va a pasar, va a pasar. No hay caso. No hay caso. Está el saque de costado en ataque a Yala, a los Bucarro, que es la preta que va quedando por allá. El rebote, mano penal. Penal para el equipo paraguayo. Penal para Paraguay, clara mano. Clara mano del Chapo Uraña. No hay discusión. Bien, se mene. Bien. Ya que te va a punto de putearte. Bien, se mene. Penal para Paraguay, Carlos. Correcto lo del juez. Porque hay una mano deliberada. Esa pelota que iba a quedar para un jugador paraguayo que venía en el rebote. La mano existió, no hay ninguna duda. Penal para Paraguay. Se impone el empate. Clara mano. La pelota en el rebote quedaba por allí para Riveros. Ahí estaba Riveros como para recibir ese balón. Claro, me dirán que capaz que haya llegado, que llegue primero el argentino, que estaba por ahí con la cabecera del área, pero es una clara mano. Brazo extendido. Él extiende el brazo porque ve de reojo a un jugador paraguayo que estaba para el rebote. Es por eso que hace lo que dice. Tiro penal para Paraguay. Dale, Alvin Roja. Dale, Alvin Roja. Dale, Johnny. Dale, Johnny. Dale, Johnny. Dale, Johnny. Dale, Pablo. Dale, Pablo. Dale, Pablo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alvin Roja! ¡Gol de Alvin Roja! ¡Gol de Alvin Roja! ¡Johnny! Era violentísimo Fabro. Violentísimo disparo. En su debut oficial con la camiseta de la selección. Empata a Alvin Roja a los 18. Regalo de Braña. Gracias, dice Alvin Roja. Jonathan Fabro. Ahí está, potente. Johnny Fabro pone Paraguay 1, Argentina 1. ¡Cardos! ¡A lo Fabro! La gente quería este gol. La gente clamaba por un gol de tiro libre. Pero, ¿qué importa si es de penal? Yo lo hago. Dice Fabro. Tremenda la ejecución. Tuvo todo. Potencia, dirección. Gracias, Braña. Gracias, Fabro. Empató Paraguay. Empata el equipo nacional. Y lo festeja todo el país. Lo sufre, Isabela. Lo sufre, Argentina. Destacar. Y nosotros, y en este caso Peluso, debemos empezar a mirar dónde está tirando los tiros libres de esquina. El primero jugó ahí en el primer caño. Y el segundo, en el segundo caño. Y normalmente va a ir cambiando eso. Va a ir rotando. Creo yo. Entiendo de que eso va a hacer Argentina. Sobre todo en la jugada de pelota aquí. Lo veíamos. La reiteración del penal. El gol de Jonathan Fabro. Braña apenas la pelota le cae en el brazo. Pero Braña ya sabe qué penal. Sí. O sea, él no protesta. Algunos quisieron protestar, pero Braña sabe que él comete la falta. Ya Messi lo pone más por el medio. Sí, por el medio. Está teniendo la pelota a través de Argentina. Qué mal. Cortamos. Salía. Atención. Con esto el remate. Gol. Gol de Argentina. Pelota que no pudo ser despejada. Queda para Higuaín. Gira a ras del piso. El remate al caño derecho. Qué bárbaro. Cuando parecía que teníamos controlado el partido. Aparece Gonzalo Higuaín, el goleador argentino. Que si tiene una. Bueno, acá está. Empatada para Higuaín con el penal de Johnny. Y ahora el 2 a 1 para Argentina con el gol del Franco argentino. Gonzalo Higuaín. Hay que ver quién queda. Quién cierra mal. Y quedó mano a mano. Con la Silva le gana la posición. Y este tipo de jugadores no dudan. Ganó en el sprint corto. Le sacó diferencia a Paulo. Remató cruzado. Y a guardar. Argentina arriba. Otra vez en el partido. Bueno, ahí mal el cruce. Richard Ortiz es el que desvía. Termina siendo un pase prácticamente para Higuaín. Antolín había salido para cubrir al hombre que intentaba el pase anterior. Richard Ortiz desvía la pelota. Queda para Higuaín. Y es el segundo para Argentina. A los 31 minutos. Y ahora falta. Nos cobra todo, ¿eh? Está bien. Nos pita un penado. Pero nos está cobrando todo. Y amarilla para el jugador. Para Guayopiris. Ciro libre para Argentina. Pinta la brujita. Vamos afuera. Dale. Ahí está el remate. De barro. Juto. Me estaría mal justito con una mano por ahí de en cuanto. Me falta. Villar esperaba otra poca, ¿eh? Villar esperaba el centro. Estuvo al arco Messi. No salvó el caño. Ahí está el remate. Muy buen tiro libre. Muy buen tiro libre de Lionel Messi. Hay que decirlo. ¡A la mano! Allí la movieron. El envío largo. El jugador paraguayo. No hubo falta. Dijo el juez. Y se viene Messi. Se viene Messi. Se viene Messi. Se viene Messi. Que queda solo de cara al gol. De milagro Messi malogró. Porque remató. Allá. Fue una clara falta para mí de la Messi. Que no quitó el árbitro. Tenés razón. Comparto totalmente. Y después la definición de Messi. La verdad. No, me dice. Me dice. Felizmente queda en el palo. Nos salvamos. Nos salvamos. Comparto plenamente. Tenía que buscar un poquito la jugada corta. No todas tenemos que jugar larga. Hay algún momento que tenemos que jugar corta. Favro descargó. Para buscar un poquito algo más. Vamos a ver qué ocurre. Y si Paraguay no cambia en algunos minutos más. Gran jugada de Messi. Más allá de la falta que decíamos. Gran jugada de Messi. Pero de milagro. De milagro no solo. Porque ahora necesita más de Favro que de Roque. Está saliendo Argentina. Qué bárbaro. Qué destapado se quedó. Vino el centro para atrás. Por allá para Messi. 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 Bien la cobertura. Le pegó a alguien los güeyes. Y ya controla Guillar. Vino el topo. Vino el topo. La vamos a estar. Sí, el topo. Amarilla para el topo Cáceres. Amonestado el topo Cáceres. No, increíble Messi no murió en la pelota. No, increíble un jugador. Ahí está Messi. Messi con el remate. Sí, el gol. Gol de Argentina. Lionel Messi. Golazo de tiro libre. 3 a 1. Muy buen disparo de Lionel Messi. Claro, me dirán. Villar estaba muy encostado por el otro lado. Pero se la hace pasar por encima de la barrera. Después no llega Villar. Argentina amplía la diferencia. Lionel Messi. 3 a 1. Y aparecieron hasta acá todos los fenómenos de España. Bueno, este más que todo. La ejecución tremenda. Villar estaba muy jugado hacia uno de los caños. No llega. Pero apareció el mejor jugador del mundo. Messi. En la anterior apareció Higuaín. De un momento fabuloso. Y en el primer gol, Di María. También pasando un momento fabuloso. Y esto es así. Esa es la diferencia entre Argentina y Paraguay. Bueno. La toca Villar, pero... La toma de atrás es una cosa... Una cosa de loco. Antes... Antes que se meta la pelota ya corrió para Fetejames. Sí. No bien sabía que si pasaba la barrera y con la comba que él le puede dar, que... Era muy difícil que Villar con su estatura llegue. Ahora, si era un arquero de un metro noventa y algo... Un brazo más largo podría tener un poquitito más de posibilidades. Pero... Ahí está Paulo. El tiro libre para el equipo nacional. Le va a pegar Ayala. Ahí está Víctor Ayala levantando el centro. Gol. ¿Qué cobraste, hermano? Petición prohibida. A ver. Para mí que no, ¿eh? Para mí... Tampoco. Así de buena primera, por supuesto. Vamos a ver la repetición. No vamos a sacar de la uva, pero... Demasiado fina la jugada, ¿eh? Sí. Es un fenómeno en línea. Sí, también. ¿Ah? ¿Sí vio eso? Sí, sí. Ahí está la jugada nuevamente. ¿Querés dejar pasar? ¿Puedes dejar pasar también? La jugada del gol de Topo. Y sigue. Un gol para levantar el ánimo. ¡Vale, Ayala! Acá viene el centro. Pero está el segundo palo. Para buscar la palo de Asilva. No, no había caso. Ya vino la marca. La salida de Guinness y final. Final del partido. Ganó Argentina. Y ganó bien. Ganó por tres goles contra uno. Bueno, ya después vendrá el análisis más sensativo. ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? Pero en este momento en caliente, evidentemente, no da gusto. No da gusto perder. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Argentina fue superior. Argentina ganó justificadamente. Uno puede cuestionar alguna que otra decisión arbitral por ahí, no sé qué, lo que sea. Pero, Messi marcó la diferencia. Tal vez no fue el Messi de otros grandes partidos. Pero le bastó y sobró a Argentina con Messi. Para mi gusto con Di María. Para mí Di María hizo un partidazo. Para mí Di María hizo un partidazo. Son opiniones. Higuaín aportó poco, pero en lo suyo, el gol. Y le bastó y sobró a Argentina. Los machos mejoramos en alguna cosa. La noche seguimos en la mala. Pero bueno, creo que tenemos que olvidar rápido esto y pensar ya en el partido del próximo. El balance positivo es que recuperamos la determinación que habíamos perdido. Jugamos, pusimos garras, fuimos a trabar en el suelo. No fuimos protagonistas a lo mejor en la tendencia de pelota, pero eso va a ser difícil, complicado. Ahora, el balance negativo es el resultado. ¿Dónde fue más Argentina? Y fue más con los jugadores que tiene. Sobre todo que en un momento complicado, difícil, te aparecen ahí, te las mandan a guardar. Y entonces tenés que ir a buscar dentro de tu arco. Para mí no fue la gran exposición futbolística de Argentina. Pero lo cierto y lo concreto es que ganó Argentina y ganó justificadamente.